Aplausos 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 No me le de amor, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo ando buscando Yo quiero Tú quieres Yo quiero Tú quieres Yo quiero galopar contigo, yo, 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 contigo Yo quiero galopar contigo, ven, 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 conmigo Yo quiero galopar contigo, yo, 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 contigo Yo quiero galopar contigo, ven, 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 conmigo ¡Ja! Da, 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 dale ¿Cómo dicen los mentales? ¡Mailínense! Se siente bien, contigo, baby, yo me siento bien Si tú te sientes bien, olvídate del mundo tú también No te vayas en sentimiento, no me denejo, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando Tú sabes, tú sabes, tú sabes, ilegales Qué rico Alíñense Chú, 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 ch